Música Y bueno si señores bienvenidisimos una vez mas a su canal amigo gamer gato malo gameplays como se encuentran el dia de hoy espero que muy bien Hoy les traigo una noticia muy interesante sobre Nintendo Switch así que ya sabes saca tu libreta toma apuntes que comenzamos Nintendo Switch ya es oficialmente la consola con mas tiempo sin sucesora de la historia de Nintendo La cifra no hará sino crecer teniendo en cuenta que quedan meses hace el lanzamiento de la Nintendo Switch 2 Diríamos que parece que fue ayer pero no lo parece y es que hace ya mas de 7 años que Nintendo Switch se lanzó al mercado Fue concretamente el dia 3 de marzo de 2017 cuando la hibrida de Nintendo llego a las tiendas de todo el mundo Habiendo pasado ya unos 2690 dias aproximadamente desde entonces Una cifra que mas allá de lo abrumadora que resulta marca un hito importantísimo para los de Kyoto Convirtiéndose en la consola que mas tiempo ha permanecido a la venta sin llegar a ver una sucesora lo mas pronto posible Ahora vamos con un punto muy interesante Nintendo Switch una maquina de fabricar récords Y es que esos 2690 dias sirven para superar a la que se situaba en primer lugar hasta este momento Que no era otra sino el cerebro de la gran N Si señores la Super Nintendo que estuvo en el mercado 2686 dias sin ver el lanzamiento del siguiente modelo Que fue la Nintendo 64 que se lanzó posteriormente después de la Super Nintendo Evidentemente esta cifra no hará sino aumentar ya que aun quedan meses para que llegue la que por ahora se puede llamar Nintendo Switch 2 Que según la compañía japonesa llegaría antes del 1 de marzo del 2025 Teniendo eso en cuenta Nintendo Switch llegaría a una cantidad de días que difícilmente será superada en el futuro Esto queda en contraposición con la que hasta ahora es el mayor tropiezo de Nintendo en cuanto a hardware Que no es otra sino la Wii U Esta estuvo en el mercado Pongan, ponganle mucha atención, ponganle mucho odio a esta cifra La Nintendo Wii U estuvo en el mercado durante 1566 dias hasta que llego precisamente la Nintendo Switch Insignia, osea la Nintendo Switch actual Con un ciclo de vida que Nintendo sin duda acortó debido al fracaso en ventas que supuso la sucesora de la Wii Ahí hago un paréntesis y yo nunca tuve la Nintendo Wii U Si, la Nintendo Wii U falló en algunas cosas pero era una, para mi una de las mejores consolas portátiles Hasta antes del lanzamiento de la Nintendo Switch actual Lo cual lleva, llevaría esto a que la Nintendo Switch 2 sea una consola que no presente los mismos problemas que tuvo durante su corta vía La Nintendo Wii U Ojo, podría superar a la Nintendo Switch Insignia, la Nintendo Switch 2 Yo creería que si Continuemos Hay que dejar claro también que aunque se habla de una consola que puede jugarse tanto en sobremesa como portátil Hablamos exclusivamente en términos de consolas de sobremesa Si hablamos de consolas portátiles, Game Boy marca un record que también apunta a no ser batido jamás Y es que estuvo presente en nuestras vidas nada menos que 4352 días hasta que llego la Game Boy Advance Una muy buena cifra Una muy buena cifra La de La La que les bote ahorita Si señores La Nintendo Game Boy O la Game Boy Fue una de las que más duro en el mercado Superando obviamente hasta ahorita a la Nintendo Switch Insignia O sea a la Nintendo Switch actual Que la Game Boy Marcó un record con Como lo dije anteriormente Volví y lo repito Marcó un record de 4352 días De vida útil Pero igualmente hay mucho fanático retro que Tiene su Game Boy Y también su Game Boy Espan Que son muy buenas consolas Pero Que nos quiere decir esto de la Game Boy Que la console La Game Boy A nivel portátil Fue Una consola que vio en el mercado muchísimo tiempo A raíz de que De su calidad gráfica Su diseño Cómodo Y Sus grandes juegazos Ojo con eso Muy importante dato Y bueno si señores Hasta aquí el videazo del día de hoy Gracias por apoyar Mi anterior video de la PS3 Bendiciones a todos Dios los bendiga muchísimo Y Nos veremos Hasta la próxima Chaito